Sí es escalofriante el tema del producto pirata, porque se hablaba de números hasta del 40, 45%. Vienen otros productos que no cumplen con eso, mas sin embargo, traen las mismas etiquetas, viene empacado de la misma manera y ahí es donde debemos de comprender mucho en las aduanas. Ellos ven la etiqueta y dicen, no, sí cumple y se parece al otro, pero en la calidad técnica no es la misma. Cuando llega de contrabando, cuando nosotros mismos fomentamos eso, ¿por qué? Porque vamos a comprar productos en el comercio informal o muchas veces en los semáforos, te venden los multicontactos y ahí vamos y los compramos y después nos quejamos cuando tenemos un accidente y muere una persona. O sea, lo más grave no es que en determinado momento ocurra un incendio, un cortocircuito, lo más grave es cuando muere una persona, ahí ya no hay nada con lo que lo podamos solucionar. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.